Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarte A mi amigo este telapé Que aunque es muy difícil olvidarte Te voy a intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas por demás Te muestro que al igual que yo quiero enamorarte Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarme Ay, yo prefiero todo para enamorarte Y porque estoy en lo que siento Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo El maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza Y de más a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Pero solo te aseguro que esperaste a volver Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo ¡Gracias! 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 Porque lo económico no es problema Donde come uno come dos ¡Oye, Federico, sal! ¡Las siete vías, Armando! Y esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Ay, dime cómo hago para explicarle A mi alma el vuelto entre la fe Que aunque es muy difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré temer Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo para enamorarse Y por ti estoy en lo que siento Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo que tú no te descuentes Y el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puede darte el mundo Para nadie es un secreto Pero solo te aseguro que serás que amor en mí Y el control de mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Gracias por ver el amor de esta forma Y el control de mi futuro Y el control de mi futuro Y la seguridad Y el control de mi futuro Gracias por ver el video.